Estando ya cerca del lanzamiento de Final Fantasy VII Remake, la compañía japonesa Square Enix ha puesto a disposición de todos la versión de prueba de este esperado videojuego. Un título que muchos gamers en el mundo lo esperan con ansias y que pretende ser uno de los grandes de este año 2020. Es por esto que aquí en Perú 21 TV Game On te contamos que nos ha parecido este adelanto. Desde un inicio queda claro que Square Enix no solo ha buscado volver a lanzar esta entrega, sino que busca en todo momento el darle el mejor trabajo en todos los aspectos. Desde los cinemas, pasando por lo visual o el apartado auditivo, hasta llegar al rediseño de sus mecánicas de juego dejando de lado su sistema tradicional por turnos sin perder su sentido táctico. Final Fantasy VII Remake es una mezcla de ataques por turnos con la esencia de rol. Aquí usaremos el botón de cuadrado para ejecutar ataques normales, aunque haremos poco daño en nuestros enemigos. Nuestros mejores golpes los podremos hacer con un menú de comandos, el cual se divide en habilidades, movimientos especiales, magias y elementos. Esto podremos activarlo cuando apretemos el botón X en el DualShock 4. Al hacerlo, todo se mueve mucho más lento con el fin de poder elegir nuestros movimientos especiales o elementos. Solo hay que tener en cuenta un detalle, y es que nuestra barra de tiempo debe estar llena. Esto lo lograremos con los ataques normales o usando ciertos personajes en nuestro equipo. Con relación al apartado técnico, debo decir que durante el tiempo que pude jugar esta versión, se mantiene en unos 30 cuadros por segundo de forma estable, aunque en ciertos momentos muy puntuales puede bajar a 29 o 31, algo que es prácticamente inapreciable tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 4 Pro. Por otro lado, esta versión dejará a todos sorprendidos gracias a su manejo visual, ya que las escenas cinemáticas son de lo mejor que se ha visto a la fecha, mezclándose con los segmentos de juego sin corte alguno. Todo esto gracias al uso de la última versión del motor gráfico Unreal Engine, y que deja en claro que su dirección de arte es de un alto nivel. Con relación al apartado sonoro, hay que apuntar que podremos explorar cada detalle que se presente. Esto sin dejar de lado el hecho de que cada personaje posee voz y no solo textos como es la versión clásica. Y es que Final Fantasy VII Remake es una superproducción triple A en todo sentido, ya que transporta a todos a un maravilloso mundo de fantasía y ciencia ficción. Por otro lado, y en comparación al título original, los detalles y escenarios se han incrementado de forma exponencial. Y es que si en el juego original podíamos encontrar solo algunos cambios de pantalla, ahora tenemos grandes recorridos en varios niveles, en diversos lugares o edificios. Todo esto logra que el juego sea más inmersivo en su narrativa, tanto para los que acceden a este título por primera vez, como también para los más veteranos, aunque por otro lado esto no invita mucho a la exploración. Veremos si esto último se debe a que esta versión es de prueba, la cual funciona a manera de tutorial, y cambie cuando se lance el juego en su primer capítulo. Detalles extra, si quieres ver el final oculto en esta versión, la cual cubre la parte inicial del juego, deberemos elegir la opción de 20 minutos luego de vencer al jefe intentando destruir el maco reactor en la sección 1 de Midgard. En conclusión, y antes de poder tener el juego en su versión final, debo decir que Final Fantasy VII Remake es el título que estamos esperando. Y aunque hay ciertos detalles a corregir todavía, está claro que este título es uno de los grandes de este año. Esto gracias a su sobresaliente trabajo, el cual no dudo que será uno de los candidatos a juego del año. Final Fantasy VII Remake se estará lanzando el próximo 10 de abril como exclusiva temporal para PlayStation 4. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana, siempre aquí en Perú 21 TV y Game On.